Un aplauso para la Ría del Puerto de la Torre Que se dio su gran fiesta del día 25 los verdiales para que el 28 fuese la gran fiesta de Málaga La primera del Puerto de la Torre es una de las fondas más veteranas que participan en este concurso Están aquí, tan cerquita como que vienen desde el puerto Y concursan al premio especial del mejor baile entre ensayillos Su alcalde es Sebastián Infantes Campos Primera del Puerto de la Torre, cuando queráis Gracias 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 Veintinueve puntos Veintinueve puntos Veintinueve puntos Para la primera del Puerto de la Torre Y vamos ya al Trenceillo Veintinueve puntos Veintinueve puntos Veintinueve puntos Veintinueve puntos Veintinueve puntos Y agotes Veintinueve puntos y viéndole nes ustedes y nos vemos lo Dios ¿Quién criticó la mujer no es caballero ni hombre? ¿Quién criticó la mujer puede poder suceder? ¿Qué te creía, hermano? ¿Y la critic juste fue? ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, ve. 8, 8, 8, 9 y 8. 24. 24 puntos. Y le despedimos ya por fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!